¡Suscríbete! ¿Qué tal? Soy Nova, Karina Nova. Y en SOS Bache recibimos un reporte en la avenida Fuentes Brotantes, en la alcaldía de Tlalpan. ¿Por qué estos bacheñiles están construyendo puros hoyos por donde sea? Miren, no se puede ni pasar, se pasan. ¿Qué pasó, mi bacheñil? Esa, mi cari. Oigan, ¿qué onda con su obra? Ustedes en lugar de estar construyendo, están destruyendo. Se pasan, mi chavo. ¿Soy o qué? Diles a las autoridades. Ahora sí que hagan lo suyo, ¿no? Así es, porque, dicen los vecinos, que se comenzaron a construir no hace poco. Ya llevan mucho tiempo y no hace nada. Y como que ya sí empieza a afectar y más que nada, pues también vistoso, ¿no? Hace ver más las calles. A ver, bacheñiles, Sebastián, ¿tiene algo que decirles? Pues ya vayanse a hacer su chamba a otro lado, a colar ya, de aquí ya, sáquense. Y tal cual, el auto se descompone. Pero esperen. Según Gabriela, en la época de lluvia se agrandan y ella fue víctima de los tremendos oyotes. Aquí se inunda mucho, entonces, cuando bajamos con carro o motos, pues es cuando nos pegamos unos golpazos, pero, pues así le hacemos, que le hacemos más bien. Y su pequeño la defiende. Yo bacheñiles, váyanse a otro lado a hacer hoyos. Aquí a la esquina si quieran, pero aquí no, ya me caí como tres veces. Peatones con carriola, bicicleta y hasta con diablito cargado, puras diabluras de estos bacheñiles reciben. Creo que se te está complicando subir precisamente esta avenida llena de bachas. Sí, así es, exactamente. Pero, pues, por lo mismo, por las aguas, por los autos que nos respetan, porque pasa muy rápido. En las banquetas hay hoyos, en el piso hay hoyos, ahora sí que no sabemos si subirnos o bajarnos. Autoridades, por favor, hagan ustedes la obra buena y no se la dejen a estos bacheñiles, que solo hacen la mala. Y si tú tienes una denuncia urbana, escríbeme en mis redes sociales y en SOS Pache, por supuesto que estaremos ahí. Karina Nova, al extremo.